Ya verás que sí, ¿eh? Ajá. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? ¿Mucha tarea? Sí. La verdad es que estoy repasando para lo de la materia. Bien. Ayer te quedaste dormida estudiando y ahora llegas y te pones a estudiar. Bien. Es que de verdad esto es muy, pero muy importante. Sí. Bueno, si quieres yo te puedo ayudar. A mí me gusta mucho eso del estudio. A ver, ¿quién te enseña a multiplicar? No sé. A dividir. Mmm, no sé. ¿A cantar? Mmm, no sé. Ah, pues, yo tampoco. A ver, vamos a ver. Bueno, de esto no me acuerdo. Ajá. Oye, pero, mi amor, ya te estás durmiendo. Todavía no empezamos. Perdón, papá. Es que no dormí muy bien. ¿Por qué? No se vayan a reír, ¿ok? Pero es que otra vez tuve el sueño raro, como siempre. Mi amor, pero tú siempre tienes sueños raros. ¿Cuál es la novedad? Sí, pero es que esta vez era diferente porque estaba aquí. O sea, aquí no, sino en el jardín. Con una mujer. ¿Y con quién? Esa misma mujer con la que soñé las otras veces. Me decía que... que llevo la luz en mí y que siempre vuelva a salir el sol. Pero es que esa frase ya me la había repetido en los demás sueños. ¿Y cómo fue tu sueño? Me les voy a contar. Ella... Ella tenía una botella y metía el dibujo que tenía la luna, la de mi medallita, y al ladito dibujó el sol. Pero era raro porque la enterraba en el pasto. Ay, no sé, pero es que de verdad ese sueño fue muy real. ¿Ustedes creen que yo ya había estado aquí antes? ¿Ustedes creen que yo ya había estado aquí antes? ¿Ustedes creen que yo ya había estado aquí antes? 8 y 5